Música Después de terminar mi secundaria decidí irme a otro país y bueno, por unas amistades me fui a Buenos Aires y ahí en la soledad, porque fui sola busqué a Dios busqué a Dios con la amiga que fui y comenzamos a ir a una iglesia es ahí donde mi vida comienza a cambiar a cambiar y me llevo a bautizar en el año 2000 y por cosas de la vida me tuve que regresar a mi país porque mi padre se encontraba enfermo y bueno, es ahí donde decaí mi vida espiritual por el hecho de que mi papá había fallecido y bueno, comencé a buscar empleo y lo más cercano para mí era el comercio que siempre me gustó vender era algo independiente siempre me gustó ser algo independiente me fue bastante mal en el negocio tuve pérdidas irreparables y eso me conllevó a que yo me deprima no podía salir del caos que me había metido financieramente estaba mal no sabía, me había endeudado con el banco y no sabía cómo pagarlo y bueno, en cosas de la vida llegué cada vez, cada vez que quería ayuda era como que un día más y bueno, llegué a conocer a muchas amistades a pedir ayuda qué sé yo, psicológicamente pero nada me llenaba en ese momento es como que uno vive ciega te aíslas tanto te aíslas tanto que no encuentras un camino el camino es algo como le digo es algo inexplicable no quisiera que nadie lo pasara y yo soy un poco no muy comunicativa todo me lo encierro y poco a poco comencé a hablar a decirlo lo que sentía porque ya no podía más porque prácticamente estaba muriendo en vida y busqué ayuda profesional y también del pastor traté de buscar ayuda pastoral para que me ayudara y poder salir de eso hasta que me dijeron me hablaron de la radio en el mismo tiempo para poder escucharlo tengo mi hermana que lo escucha y también lo ve por televisión y un día me empresta un UCB para poder escuchar pero referente a otro tema y justo el UCB no entraba el UCB no quería funcionar no sé qué pasó y puse la radio por casualidad y una canción que me acuerdo yo haberla escuchado en Buenos Aires más de ti menos de mí y me quedé por la canción y luego el locutor comenzó a hablar de la depresión y ahí es donde llegué a quedarme toda esa noche porque después la escuché al pastor Bullón y fue ese momento donde me gustó me gustó haberlo haber este haberlo escuchado y y creo que Dios tiene sus caminos ¿no? porque de ahí fue como que me enganché en la radio y comencé a escucharlo diariamente de temprano hasta tal altas horas de la noche que a veces no podía conciliar el sueño y bueno eso fue cambiando poco a poco mi vida también mis pensamientos la forma de pensar porque durante las programaciones siempre hay consejos hay consejos para la salud cómo cambiar tu vida y de todo un poco ¿no? y eso me fue alimentando me ayudó en mi vida siempre llamé para que oren por mí hay una programación al mediodía y también en las noches a partir de las 10 de la noche para que puedan orar por mi vida emocional mi vida espiritual y me alegró bastante cuando me llegaron a llamar yo creo que Jesús es el único quien te puede ayudar en esto quien te puede sacar de esto el único ¿no? y no voy a creer que que esto ya terminó ¿no? a veces tengo mis caídas a veces tengo y y lo único que hago a veces cuando llego a casa me cierro mi cuarto en mi habitación y ahí está la radio ¿no? prendo la radio y siempre hay algo siento que hay algo para mí ¿no? siempre cada vez que hablan como que si me dijeran para a mí ¿no? especialmente en las mañanas eso de las 5 de la mañana siempre hay una reflexión para cada para cada día porque es una otra manera es lo único que me puede llenar porque siempre están hablando de la Biblia de Dios siempre si no hay algo si no esto en tu vida espiritual es para tu salud y tu vida emocional también trata en todo lo posible de ponerlo en práctica porque de nada sirve ¿no? de estar a ver escuchado y de no hacerlo y eso me va ayudando poco a poco ¿no? antes de poder llegar a conocer la la programación de Radio Nuevo Tiempo ¿no? era como vivir vivir por vivir ¿no? vivir por vivir y ya era como una costumbre y eso era algo monótono para mí ¿no? y era como no encontraba sentido ¿no? a la vida muchas veces después de haberlo escuchado en la radio muchas veces me pregunté ¿no? para mí me puse a reflexionar y dije ¿por qué no pude haber encontrado o por qué no pude haber escuchado antes la radio? quizás de muchas cosas me hubiese salvado ¿no? de muchos de muchas cosas que a veces como ser humano uno comete y tantos consejos que te dan eso sí me arrepentí más que nada yo doy gracias a a los ángeles de esperanza que son las personas que de una u otra manera mantienen ¿no? la programación la radio para que siga adelante ¿no? y así como yo me siento eh ayudada que las demás personas también puedan conseguir ese apoyo de gracias a los ángeles de esperanza a los ángeles a los ángeles a los ángeles a los ángeles Gracias.